Tras un fuerte trabajo que se ha venido adelantando en diferentes capitales colombianas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, continúan la socialización del borrador de la Ley de Tierras a través de mesas temáticas para compartir el contenido normativo en busca de un texto concertado que beneficie a todo el país. Tomamos la determinación de socializar el proyecto del norte a sur del territorio nacional, entendiendo que las diferentes regiones que componen la patria son totalmente distintas y en materia de tierras esas diferencias sí que saltan a la vista. Y este paso que estamos dando lo que procura es precisamente volver un campo colombiano mucho más productivo, mucho más competitivo y por supuesto generar unos polos de desarrollo muy importantes. Estamos haciendo estos recorridos para explicar en qué consiste el proyecto, pero además para recoger también en las diferentes regiones del país las inquietudes, los comentarios, varios, las proposiciones, las propuestas, las iniciativas que la comunidad que trabaja en el campo tiene que aportarle a esta importante iniciativa. Ante este tema crucial para el momento histórico que está viviendo el país, pues es una muy buena medida. Estos espacios donde muchos sectores, por lo que hemos visto ahora en la mañana, se van a poder expresar. Pero también se va a poder entender un poco más la ley, porque es que alrededor de ella, sin tener la seguridad, se genera mucha especulación. Entonces la única manera es tratar de conocerla, entenderla y opinar. Lo que sí se espera es que esas opiniones, esos pensamientos, lo que se plantee en estas mesas realmente sea tenido en cuenta y sirva para el futuro agrícola de Colombia. El proyecto lo que persigue es darle mayor capacidad de gestión y respuesta a la institucionalidad del país, representada en el Ministerio de Agricultura y puntualmente en la Agencia Nacional de Tierras. Y debe ocuparse, por supuesto, de una serie de situaciones que tienen que ver con la recuperación de los baldíos de la nación, la administración de esos territorios y el acceso a la tierra de manera productiva y ordenada para que quien no la tiene o para quien teniéndola le es muy poco todavía. El proyecto recoge en gran medida lo que ha sido el gran sentir de las comunidades campesinas. Es un proyecto por demás que procura que todos quepamos en el campo colombiano y romper de una vez por todas con el fetichismo de que los pequeños agricultores, los medianos, los grandes, los agroindustriales y las comunidades étnicas, no podemos aprovechar las potencialidades de 40 millones de hectáreas que hoy estarían listas para hacer agricultura en el país cuando solamente estamos utilizando 7 millones de ellas. Es decir, es un proyecto que lo que procura precisamente es, en estos ejercicios de socialización, recoger los insumos, las preocupaciones y trasladarlas al contenido del mismo de tal suerte que tengamos un instrumento de política pública mucho más poderoso del que actualmente tenemos en el entendido en que la ley 160 fue expedida en el año 1994, tiene 22 años de vigencia en un país que era totalmente distinto para aquella época del que hoy afortunadamente en tiempos de paz estamos viviendo.